En su última actividad conjunta como autoridades del Congreso Nacional, los presidentes del Senado Guido Girardi y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, lanzaron el concurso público para el anteproyecto arquitectónico de la nueva Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. La Biblioteca estará ubicada en el antiguo Palacio Uneus de Calle Catedral, justo frente al tradicional edificio del Parlamento. Será un espacio abierto a la ciudadanía que alojará debates y seminarios, incorporará áreas educativas, auditorios e información multimedia para los visitantes. Para el presidente del Senado, Guido Girardi, este lanzamiento representa un momento muy simbólico, ya que constituye a su juicio el impulso final para desarrollar un centro de pensamiento al alero del Congreso Nacional. Entonces esta biblioteca simboliza eso, simboliza un Congreso que quiere pensar el futuro, que quiere construir pensamientos nuevos, y yo lo entiendo como un centro de pensamiento. Yo le decía el otro día a los representantes de la biblioteca que ellos no pueden seguir solo acumuladores de un patrimonio, tienen que ser también constructores de pensamiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, sembró sus esperanzas en que el diseño de la nueva BCN tenga los más altos estándares internacionales, pensando en el beneficio de todos los chilenos y chilenas que en el futuro serán recibidos por la Biblioteca del Congreso Nacional. Hoy día estamos dando un paso siguiente al que hicieron nuestros antecesores en el año 2008 y 2009, que fue la compra del antiguo edificio UNEOS al frente, a nuestra espalda, y con este llamado al concurso de anteproyecto arquitectónico para la nueva biblioteca del Congreso vamos a tener nuestras instalaciones en mejor forma y vamos a tener nuestros edificios mejor congregados y vamos a poderle prestar un mejor servicio a los chilenos. El proyecto Nueva Biblioteca del Congreso Nacional contempla un premio de 19 millones de pesos para la propuesta ganadora, 7 millones para el segundo lugar y 4 para el tercero. El jurado estará compuesto por 13 personas, entre ellas el Ministro de Obras Públicas, el Director de Arquitectura de dicha cartera, el Director Regional de Arquitectura, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, la Directora de la Biblioteca del Congreso y se espera confirmar la participación de representantes del Colegio de Arquitectos, del Consejo de Monumentos, de la Municipalidad de Santiago y otras instituciones. Las bases del concurso serán dadas a conocer en las próximas semanas. Es una antigua aspiración de la Biblioteca del Congreso y como ustedes a lo mejor no saben, está dispersa en 5.000 metros cuadrados a lo largo de Santiago Poniente. Es decir, no hay Biblioteca del Congreso, salvo una Biblioteca de Investigación que está en el edificio antiguo, muy noble, muy maravillosa, pero que no tiene capacidad para contener el espacio público, no es un espacio público, la ciudadanía. Durante la ceremonia de lanzamiento del concurso, el Presidente del Senado, Guido Girardi, hizo entrega a la Biblioteca del Congreso de un ejemplar del libro, Rumbo al Sur, Deseando el Norte, de Ariel Dorfman, autor que lo donó especialmente para la futura Biblioteca Ciudadana. Mientras que el Presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, entregó una edición de la Memoria Anual 2011-2012 de dicha corporación.